Salimos jugando, el primer programa en vivo de Azequia. Todo esto ocurrió en nuestro primer programa con la participación de Jorge Almirón y Leopoldo Jacinto Luque en el triunfo de Argentina sobre Bosnia. Hola, es Maxi, un saludo muy grande para todos ustedes y naturalmente para toda la gente que está siguiendo esta transmisión, esta previa del debut de Argentina ante Bosnia. Hablando de saludos, la quiero presentar a ella, a la única dama, a la única mujer de este Salimos Jugando, la señorita Antonella Mastrapaco. ¿Cómo estás, Anto? Muy, muy bien, ¿y Bosnia? Bien, la verdad que bien, te veo que estás muy metida con el tema del rival de la selección como los muchachos de Isabela. Internalizadísima acá en el Winsbar, va llegando gente, se va llenando, la gente está copándose para ver a Bosnia, a Herzegovina, la selección argentina, el Winsbar y la zona de festejo, te saluda así. Ganó la Argentina entonces 2 a 1, fue su primera participación en el Mundial de Brasil, me parece que hay muchas cosas para festejar más allá del análisis, más allá de aquellas situaciones que no nos han dejado del todo contentos, pero me parece que hay algo para rescatar ese y aprovecho también para hablarlo con Leopoldo y con Jorge que están acá con nosotros. Después del partido, cuando terminó y cuando los periodistas se acercaron a Isabela, el propio entrenador reconoció que había cometido errores y que en parte muchas acciones del partido que no le gustaron dependían directamente de sus acciones. Vamos viendo las imágenes de paso de lo que fue el segundo tiempo y preguntarle a Leopoldo esta autocrítica que hizo Isabela. Él dijo en muchas ocasiones o gran parte de la responsabilidad es mía, palabras más, palabras menos. ¿Se habrá referido a este planteo del primer tiempo, Leopoldo? Sí, seguro. Pero él es así, es un tipo muy estudioso, un tipo muy serio y es bueno que el técnico tenga un alto crítica. Porque si no siempre nos vamos con la mano vacía, terminamos este, buscamos ya. No, él asumió su responsabilidad e incluso, lo hablábamos con Jorge también, le sacó presión a los jugadores. Son detalles que el entrenador ve, que los jugadores ven, que seguramente no lo van a pasar. Y también los rivales ven, a ver cómo pueden aprovechar para el próximo partido. Así que son detalles que son muy finos y los van a ver los entrenadores que están muy metidos en eso. Jorge, hablábamos también fuera de cámara sobre el juego que plantea siempre Godoy Cruz, tú Godoy Cruz, similar a lo del primer tiempo, con una línea de cinco, pero con tres centrales que se animan un poco más al ataque. Inclusive, ¿te animaste a hacer alguna analogía con la selección de México? Que juega, pero de alguna manera lo que nos decías era, sí, hace el mismo planteo, pero a México le sale bien. Que por ahí la gente hoy no le salió. No, lo que pasa es que lo tienen trabajado. México tiene, casi siempre juega con línea de tres, sobre todo con este entrenador que lo conozco bastante bien. Salen jugando los centrales, pero se suman a la mitad de la cancha. Conducen a la mitad de la cancha para generar dos contra uno. Sobre todo lo hace Rafa Marquez, que tiene muy claro eso, que juega en Barcelona, que sale jugando por derecha. Se suman a la mitad de la cancha y un volante en algún momento tiene que salir a marcar. Vamos ahora sí entonces a cerrar esta transmisión de Salimos Jugando. Lo decíamos, ha pasado el primer programa en vivo de Canal Asequia. Ha sido testigo de un hecho tan importante como este. Y agradecemos claro la participación en primera instancia de Jorge Almirón como invitado especial. Muchas gracias Jorge. Gracias a ustedes, la verdad nos sentimos muy cómodos, disfrutamos del partido. Así que esperemos vernos el próximo sábado. Bienvenida a la presencia de ustedes también. Esperamos el sábado que viene en el partido frente a Irán. Maxi, me despido de vos y te dejo vos que te despidas de la gente. 11.30. Vamos a estar arrancando con Salimos Jugando porque a las 13 va Argentina-Irán. Así es, próximo sábado entonces Argentina-Irán por la segunda fecha de Grupo F. 11.30 largas salimos jugando. Después vivimos el partido y todo el postpartido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos dentro de seis días nada más. Para el segundo salimos jugando. Gracias.